Tiene un manantial bajo la lengua Y una luz de marzo entre los ojos Su espalda es la luna cuando me enguan Y ella vence en tregua cuando enojo Se quedó sin su sostén pa' sostenerme Se quedó sin su vestido a mi abrigo Se desnudó completa pa' quererme Y perdió su libertad pa' estar conmigo Ella me quiere como no me quiero yo Ella me cuida como no me cuido yo El cielo a mi favor se equivocó Tengo claro que no me merezco El milagro del permiso de su boca Es tan poca cosa la que ofrezco El cielo a mi favor hoy se equivoca Ella me quiere como no me quiero yo Ella me cuida como no me cuido yo El cielo a mi favor se equivocó Se quedó sin su sostén pa' sostenerme Se quedó sin su vestido a mi abrigo Y ya desnuda Se quedó sin soledad pa' estar conmigo Amigo Amigo